Disculpa, aquí vienen uñas postizas, pero así como de la Rosalía Ay, me está doliendo No, 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 no No, esto es un desmadre Sabes lo que te espera, querida Como si fuera caca Ay, es una farsa Gente de los videos Hello, hello, silvers Hola, mi chiquitito de la luz Hola, mi chiquitito de Lu, bienvenido a la novia ¿Me gustó nuestro saludo a YouTube? Voten, porque a veces les gusta más Imagínense que a la de un celuco de una idea Muy, le va a aceptarlo, muy divertida El día de hoy vamos a hacer 24 horas con Uñas largas Pero no solamente largas Sino unas uñas y juve madremente largas de este tamaño El día de hoy vamos a ir a un centro comercial Vamos a ir a comprar uñas largas Y vamos a hacer nuestras actividades Esto va a sonar súper tonto, pero a mí me da pena Ir a comprar uñas largas Ni siquiera sé dónde se compran las uñas largas A mí me vale cacahuate Lion va a entrar al centro comercial Va a comprar las uñas largas No, tú vienes conmigo ¿No? Tú vienes conmigo No, a mí me da mucha pena Aparte tú las necesitas porque tú te comes las uñas Es verdad, me como las uñas Me da pena grabar en lugares públicos Me da pena como esas cosas que tienen que ver con Videos extremos de YouTube Ya se usa, o sea Ya no hay color para los hombres y color para las mujeres Ya no hay un tipo de vestimenta Tú si quieres uñas largas te pones uñas largas Si quieres cambiarte el pinocho por otra cosa te lo cambias O sea, de verdad Bueno, entonces cambiamos el pinocho Yo no necesito ponerme uñas falsas Cuando estuvimos con el Team X haciendo 24 horas Haciendo mujeres Tuvimos uñas largas pero no tan largas Yo también tengo como un tema Apenas mi crece me las corto No me las muerdo pero me las corto Porque me incomodan mucho Entonces va a ser un reto Hacer todas estas cosas con uñas largas Va a ser como algo muy nuevo para nosotros No me imagino lo que va a ser por ejemplo Sacar su moco con la uña larga ¡Jugar a los tejos con las uñas largas! ¿A los qué? A los tejos, esta es la maquinita de... Ay Dios mío, Argentina otra vez con sus palabras raras ¿Cómo se llama? Se dice... Squash Bueno, ya estamos aquí en la zona de locales comerciales ¿Tú sabes dónde ir a comprar uñas o dónde has visto uñas? Tranquilo chavo, relájate, yo te llevo Con altura Ya quiero hacer eso con mis uñas Con altura Con altura Disculpa señor Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Disculpa, aquí vienen uñas postizas o algo así Pero así como de la Rosalía Ay, no ¿No? No Esas son cortitas Sí, sí Ajá, ajá Salí dos minutos con la papada ahí abajo Qué horror Pues preguntamos, lo logramos Había uñas pero no las que queríamos Pues queda como medio lejos de aquí pero hay que ir Sí, vamos allá Lion, ¿estás contento con tu elección de uñas? Estoy contento, yo quería más larga Pero aquí la chica nos está explicando, ¿cómo es tu nombre? Diana 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 nos está explicando que van de la mitad para adelante Entonces esto va aquí una cosa así Uy, yo quiero uno verde así bien Bien buchona Aquí quiero este ¿Cuál? Sí El sándana El hombre Alcana Hay muchas conversaciones con las chicas que atendían Pero el hombre por dentro estaba muerto del susto Pero es organizar las uñas por tamaños para saber cuál le corresponde a cuál ¿El pegamento va en la uña o en la uña falsa? En las dos Este es el dedo gordo, ¿no? Casi se me pega un dedo Soplen Ay, me está doliendo Y el resultado es el siguiente La Rosalía Qué risa Tu turno Tu turno Te dije Señora Marta, ¿usted cómo hace esto cada sábado? Yo he visto a las de la reina del flow, a las actrices Y siempre se quedan un poquito como de Ay, pucha, casi me pega el del dolor Bueno, chiquilines, en este momento vamos a proceder a hacer la siguiente mano Ah, no pude apretar el pegamento porque me duele Qué caerado Te juro, te juro Vamos a hacer la otra mano y ya les mostramos cómo quedó Chicos, como tengo esta mano atrofiada, bueno, con uñas Estas, miren cómo quedó Y se me cayó uno Ay, qué risa Yo lo puedo agarrar, mira esto No puedo, no puedo levantar el celular Dale Espera Listo Chicas, ¿cómo hacen para manejar el celular con esto? Las ñoquitas Es como... Es como... Es como... Sí, sí, sí No mames, ¿quién esta cómo quedó? ¿Listo? ¿Lo lograste? Vamos a pintar las uñas Bueno Esto es así, como la marea, ¿ok? Va, 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 uy, pa, volvió Cuidado, manchamos algo aquí y nos lo cobran Guau, eres súper experta ¿A qué? Eres toda una tejedora Voy a poner la cámara acá Y lo voy a presionar yo Oye, querida, cuéntame ¿Cómo te fue hoy? Ay, no, la Carlota Eso es un show que no sabes Ay, ¿qué te dijo esa mujer? Ay, me dijo que no paraba de comer hamburguesas Que no jodía, que tenía hamburguesfobia ¿Qué hace? Las voy a pintar acá abajo Para que la gente no sepa que son postizas ¿Cómo no van a saber que son postizas? No La gente detecta eso, obvio, a distancia No, si yo pinto aquí abajo La gente no se da cuenta Listo, termine... Ay, ponen la otra mano Ahí está Vamos con la otra mano A ver, voy a poner la cámara Ay, quiera el pie en el caballo Ay, no puede ser No, 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 no Yo me quiero, mané ¿Quién era? No sé No, esto es un desmadre Chico, quedé re bien Esto es un desmadre Nos van a llamar la policía ¡De las uñas! Ay... No entiendo por qué Las chavas que tienen esta no quieren hacer nada Por eso es que usted no es de eso ¡Es la playera! No mames ¡Es re bueno para esto! Salió verde Ok, cuéntame más Espera que no puedo sacar las uñas de la pantalla Bueno, chicos En este momento vamos a irnos a hacer actividades Bueno, en primer lugar vamos a ir a jugar maquinitas Jalo ¿Jalas? O si necesitas hacer tu pose de uñas Vamos, bro Buenos, apúrate Bueno, voy a acabar bien Apúrate Listo Dale Vamos Ella se burlaba de nuestras uñas ¿Te burlaste? Yo le dije también que no se las ponga Pero bueno, ya sabes cómo es Es necia Dale, apúrate que quiero jugar Pero no puedo No, creo que las que hiciste la cartón ¿Alguna vez has tenido uñas así de largas? No Tan largas no Es por allá Agarra mi cartelita Dale ¿Cómo es tu nombre? Manuela Bueno, gente Ya tenemos la tarjeta Y ahora vamos a jugar este Tener uñas me vuelve parada Ahí voy ¿Sabes lo que te espera, querida? ¿Sabes lo que te espera? ¿Sabes lo que te espera? Te gano sin uñas y te voy a ganar con uñas igual ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con las uñas Como si fuera caca ¡Ahhh! 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 ¡Ay duele, duele, duele! ¡Ahhh! ¡Quince! Bueno, te toca Voy a ganar, maldita ¿No te duelen las uñas? Sí ¡Oh, es re malo, es re malo! ¡Qué risa como agarras el balón! ¡Oh my gosh! ¡Puedo ganar! ¡No! ¡No! ¿Gana? ¡18! ¡18! ¡Buenoso día! Ok, te voy a ganar como te gane la primera ¡Ay no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Puesate! ¡Gané, gané, gané! ¡No se baile! ¡Gané, gané! ¡Espera, tu último está despegado! ¡Mira esto! Por eso, eso es mal funcionamiento Alas, uñañero Ahora lo que vamos a hacer es jugar en esta maquina La idea es que el que dé el puño más fuerte gana ¡424! ¡424! ¡A ver! ¡No! ¿Qué? ¡No! Pero no le diste puño Yo vi como le diste así Ahora nos vamos a tomar fotos ¡Ajá! ¡A ver! ¡Ajá! ¡Ya, salieron! ¡Qué risas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver si las uñas nos da suerte o puede faltar un muñequito ¡Ay! ¡Es una farsa! ¡Ni un dulce sacaste! ¡No, chao, chao! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy impactado! ¡Te odio! ¡No gané nada de mi vida! ¡Las uñas hacían suerte! ¡Wow! ¡Ese era el que yo quería! ¡No! ¡No puede ser! ¡Acabo de ganar dos dulces! ¡Mamá! ¡Estoy triunfando! ¡Gracias! ¡La Rosalía! ¡Ya estamos en el auto! ¿No saben lo difícil que fue todo esto? ¡Oigan! ¡Me toca manejar así! ¿Será que existen tutoriales en YouTube de cómo hacer con las uñas largas todo? ¡Oigan! ¡Todavía no me pude poner el cinturón! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Llegamos! ¡No saben lo que fue manejando con este señor con esas uñas! ¡Así chocamos! ¡Es muy difícil agarrar el pinche timón! ¡Pues yo tengo que ir al baño! ¡Luca! ¡Acá! ¡Los tres parceros! ¡Ya hasta aquí fue el video del día de hoy! ¡Tuvimos un día increíble allá en el parque manejando, bla bla bla! Consiguiendo las uñas, la verdad fue lo que más nos demoramos porque fue muy difícil encontrar el tamaño que queríamos fuimos a varias tiendas, pero bueno, lo logramos ¡Vean quién va a ser la encargada de quitarnos las uñas! ¡Qué loco! ¡Au! 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 ¡Reacciones señora! Gracias por ver hasta acá Recuerden suscribirse en este canal Recuerden suscribirse en el canal de Lion Les recomendamos que nunca usen uñas Por favor, no Aparte, esto es súper nocivo para... Para la sociedad Pues sí, para todo O sea, no saben, casi me estrello manejando con esta vaina ¡Los amamos! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Bye chiles! ¡Adiós!